Perdón, oh Dios mío, perdón la indulgencia, perdón mi cremencia, perdón mi piedad, perdón mi piedad. Ella, mi alma, su mamá, su cabeza, mi veces la pesa, de tanta maldad, de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío, perdón la indulgencia, perdón mi cremencia, perdón mi piedad, perdón mi... Perdón, oh Dios mío, perdón mi piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón mi piedad.